Entrenaba con todo, fastidiado, porque yo sabía que ahora eran tres partidos y si quedábamos eliminado el que le iba a jugar iba a ser Jocón. Yo recuerdo que al minuto 17, Jocón en una barrida, en la inauguración, en el debut contra Costa Rica, Jocón se lesionó y yo crucé los dedos. Le dije a mis ancestros, si ustedes existen, que ese indio no se levante más de 10, y me hicieron caso de Jocón, no voy a jugar. Yo necesitaba una oportunidad basada en eso, que es lesionar a Jocón. Cuando lo veo así, y veo que él no se movía, dije, está pegado, porque el futbolista entre más vueltas da, más vueltas, más vueltas, no tiene nada, es paja. Pero como se quedó callado, debía empezar a calentar, estoy listo, y me dice Ricardo Ángeles, estoy listo, ya no se va a levantar. Ok, su primo va a meter a otro, va a meter a un delantero de lateral. Su primo me dijo, Lindbergh, ¿estás? Estoy listo. Hice un calentamiento cortito y ya estoy listo.